Mi placer es la niña que me viene el alma La voz está viviendo como manes calma Siempre está dejada como el horizonte Gritando el miedo en el nombre de mis labios Solo quedé lejos de mi desengaño Siento que en mis sueños me seguiste amando Será, será como tú quieras pero así será Ya tengo que esperarte que te digas más Te quedaré colgado de este sentimiento Por amarte a ti Este es la mi fortuna, este es mi castigo Será que en tanto amor ya no está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte a ti Por amarte tu huella convertido en sombra Dentro del amor que me digas es mía No, 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 no